Mare Aqhiya re koi kooi si ti maare Aqe pichhe meere chore fyrte hai saare Maha huu patli patang meera gokta kita rang meera gini najin si cha Oe hoe kya gudiya share tia Oe hoe kya gudiya share tia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!